Estamos en la dirección de deportes con la jefa de adultos mayores, María Luján Ramos, que bueno, nos va a contar otra de las actividades que han sumado a las que ya están haciendo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar acá, ustedes son nuestro nexo con la comunidad, así que les agradezco muchísimo, siempre presentes. Sí, primero contarles es una iniciativa más de todas las que estamos llevando a cabo y tiene que ver con el lineamiento político que tenemos desde la municipalidad, en la persona de Camilo y del Intendente Ricardo, que tiene que ver con llevarles a la comunidad en estos momentos de pandemia y donde tenemos que estar aislados por una cuestión de prevención, llevarles desde nuestro lugar una ayuda, un sostén y en nuestro caso es la actividad física. La actividad física sabemos que es prevención, actividad física es salud y también tiene que ver con un estado general de ánimo, de bienestar. Entonces, en este caso sería para adultos mayores. Vamos a incrementar en dos días, van a ser dos clases cortitas de 30 minutitos nada más. La idea es que se puedan incorporar a aquellos que nunca han hecho actividad física y aquellos que hacen actividad física normalmente, que han hecho hasta antes de la pandemia, los gimnasios, que puedan seguir practicándola. Porque lo ideal es que no se corte aquel que hizo actividad física, que lo siga haciendo. Y bueno, si podemos tener a alguien más que pueda venir y se incorpore a la actividad física, bienvenido sea. Esto va a salir los días miércoles y viernes a las 6 de la tarde. ¿De qué se trata? Simplemente gimnasia para adultos mayores no va a requerir de muchos elementos porque tenemos que adaptarnos a la realidad diversa que no sabemos qué hay del otro lado. Y bueno, hay gente que no practica normalmente en su casa, no tiene pesitas, no tiene colchoneta, pero eso se puede solucionar con botellitas de agua mineral llenitas o con una colchoneta armada así en casa, con las paredes, con lo que tenemos a mano, una mesita, un sillón que nos va a servir para trabajar. O sea, vamos a utilizar todo lo que tenemos en casa. Y la idea es promover el movimiento, que no paremos de movernos, que no paremos porque eso implica que cuando volvamos a la actividad normal estemos en condiciones. Que es lo que siempre desde la línea deportiva planteamos. Nosotros necesitamos para la vida cotidiana movernos, poder llegar más los adultos mayores, que si se quedan y se sientan les va a costar levantarse, les va a doler la espalda, les va a doler los brazos, llegar a una alacena, no sé, buscar algo en el piso, cómo agacharse, las posturas básicas, digamos, de cuidado. Básicamente voy a resaltar el cuidado, el cuidado en la actividad física, el cuidado al movernos, al pararnos, al sentarnos, como para no provocarse lesiones en el organismo. Entonces, es moverse, promover un poquito esta actividad dentro de la casa que se puede tranquilamente y estar en mejores condiciones para la vida cotidiana. Bueno, entonces reiteranos, los días, horarios y a través de qué medio se van a transmitir estas clases tan importantes, sobre todo en estos momentos. Bien. Los días y horarios van a ser el miércoles y el viernes para adultos mayores a las 6 de la tarde. El medio es por el canal, obviamente, para que llegue a toda la mayor cantidad de gente posible y se sigue transmitiendo, el profesor Jorge Pérez está haciendo también un vivo en Facebook, en las redes se anuncia los días, pero en Facebook están transmitiendo tanto de adultos mayores, Jorge Pérez, que va los días miércoles y viernes, también a las 6 de la tarde, y a la mañana hace un vivo también. Y los chicos también, los profes de educación física, Facundo y Alexis, también están trabajando los días martes y jueves, también hacen los vivos que en este momento están desarrollando. Así que para lo que es actividad más deportiva, más específicamente deportiva, y también se está saliendo al aire con, para los niños, actividades que tienen que ver, digamos, una inclusión entre lo que es CEF y dirección de deporte, nos hemos juntado como para llegar a la comunidad y ofrecer actividades para desde niños hasta adultos y adultos mayores. Bueno, María Luján, la verdad que impresionante, actividades sobran y además van agregando, a medida que el tiempo pasa. Muchísimas gracias por toda esta información, por todo lo que están haciendo, porque sabemos que es otra forma de llegar y que no han parado de trabajar desde que esta cuarentena arrancó para transmitir estas actividades a todas las edades, porque llegan a todas las edades. Así que, bueno, muchísimas gracias y que tengas un excelente día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y otra cosita que quedaba en el tintero ahí era, ya vamos a avisar por las redes sociales, por el Facebook de Dirección de Deporte a través de ustedes y también por Instagram y todo esto, vamos a promover una especie de campeonato para adultos mayores también, con juegos tradicionales, juegos que pueden ellos mismos armar y medio competitivos, pero ya lo vamos a ir haciendo saber en su debido momento. Así que estén atentos y, bueno, los esperamos y esperemos que se puedan unir a esto, que realmente salud es bienestar y, bueno, a todos nos da placer. Así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros.